Hoy me hice presente a las 9 de la mañana con la juez ejecutora, con otra segunda orden del Poder Judicial y por cual nos fuimos recibidos y nos fuimos atendidos. Sus expresiones de ellos son que no lo dejan salir a mi hijo porque el problema es interno, porque ellos muy bien saben de que mi hijo ya tiene su carta de libertad y no solo es una carta de libertad, son cartas de libertad, dos órdenes de ejecución por parte del Poder Judicial y por juez ejecutora, por cual fuimos impulsados y fuimos amenazados por lo que están ahí adentro, que no los quisieron recibir, que dijeron que me iban a mandar a arrestar porque yo mucho molestaba y que ellos daban a mi hijo si ellos quisieran y si quieren lo dan y si no no y que puede pasar dos años más. Esa es su palabra que expresa el director del sistema penitenciario. Entonces es como dicen una represaria que se tiene adentro, interna, no son los documentos como dicen que mi hijo no tiene su derecho, son ellos que están violando los derechos de mi hijo y hacen sumisos a todo lo que uno les diga, porque yo digo con respeto como madre y como madre esto me tiene preocupada, ya es demasiado. ¿Cuántos meses tiene de estar con orden de libertad su hijo? Ya va sobre tres meses, tiene 82 días hoy. Gracias por ver el video.